Honorable Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, 2021-2024, unir y servir. Estamos muy agradecidos con el presidente Urubiel González Beira por el apoyo que nos está brindando a nuestra escuela. Gracias, presidente. De antemano le damos las gracias, señor presidente, por apoyarnos acá, preescolar de Álvaro Obregón. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Que tenga un nuevo diseño de la administración para que a todos nos alcance, nos alcance a todos, ¿no? O sea, que no nada más sea una parte la que reciba recursos, que no solamente una parte de las comunidades. Ahorita es tiempo de gobernar y yo quiero gobernar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Honorable Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, 2021-2024, unir y servir.